Bueno pues seguimos con la Eurocopa y vamos con la derrota de Polonia, victoria de Austria 1-3. Austria la verdad le ha pegado un repaso, una paliza, un baño a la Polonia de Robert Lewandowski que hoy también fue suplente, sabemos que ha arrastrado una lesión que no está al 100%, salió luego en la segunda parte, pero Polonia, bueno, pues ya está, no diría eliminada, pero casi. Es casi imposible que esté en los octavos de final, ya depende de otros resultados, y al final pues se cumple un poco lo que os dije en el análisis de la Eurocopa antes de que comenzase. Que Polonia tiene a jugadores muy buenos, tiene a jugadores de nivel individual muy buenos, pero que en los grandes torneos no acaba de rendir, no acaba de dar ese paso, no acaba nunca de dar una imagen buena. El primer partido no lo hizo bien y hoy tampoco, hoy tampoco. Austria tampoco es que tenga aquí un equipazo espectacular, y han jugado mucho mejor que ellos, mucho mejor que ellos. Es verdad que Polonia tiene muy buenos delanteros, pero les faltan unos extremos muy buenos, unos laterales que suban, que centren, porque al final si tienes a delanteros que lo rematan todo, como Lewandowski, como Piatek, que hoy ha marcado gol, pero si no hay nadie ni que les centre, ni no le llegan balones, es imposible. Es que Polonia tiene mucha falta de calidad, tiene mucha falta de un centro del campo que tenga ese último pase, que filtre esos pases que necesitan los delanteros que tiene, y la verdad que otra vez decepción de la Polonia. Otra vez, y Austria, la verdad, ha dado una imagen muy buena, han ganado en el día de hoy, 1-3, se empezarían adelantando, luego empataría Polonia, parecía que aquí Polonia se venía un poco más arriba, es verdad que Polonia reaccionó muy bien, con el 1-1 parecía que Polonia podía incluso hacerse con la victoria, porque tuvo ahí unos minutos muy buenos, pero por ejemplo, el segundo tiempo no hubo color. Austria jugó bastante mejor, han tenido muchísimas ocasiones de gol, han llegado Polonia de vez en cuando, pues un poco más de lo mismo, pero Austria yo creo que es el equipo que más ha creído, que más valientes han sido en el día de hoy, que más ritmo han metido, y luego tras una muy buena jugada, minuto 66, marcarían el 1-2, y luego un penalti clarísimo, la verdad que un penaltazo, y marcarían el 1-3. Creo que la victoria es súper merecida, Austria ha jugado mejor, y es un equipo que propone. Es un equipo que es valiente, y es un equipo que en estos torneos se lo toma como hay que tomárselo, siendo más ofensivos. Y Polonia, con la delantera que tiene, reitero, aunque no tengan unos extremos muy rápidos, que lleguen a la línea de fondo y que centren, tienen que intentarlo mucho más, tienen que nutrir a los delanteros de muchos más balones, porque está lo mismo que tengas a Lewandowski, que tengas al otro, que tengas a no sé quién, si no les llegan balones. Otra vez Polonia siendo un equipo muy plano, un equipo sin fútbol, un equipo sin ideas, y la sensación que Polonia se va a quedar fuera. Os lo dije, Polonia tiene a jugadores de mucho nivel, que juegan en grandísimos equipos, que en sus equipos son muy buenos, pero como conjunto, como selección, no juega a nada. No juega a nada. Yogo, como culé, os puedo decir, estoy contento, porque Lewandowski tiene una edad ya, porque Lewandowski, estamos viendo que tiene ya algún problema físico, y cuanto antes quede eliminado, y menos fuerza, y más descanse, muchísimo mejor. Es decir, en clave de Barça, yo os digo, prefiero que Lewandowski se quede ya eliminado, que se vaya de vacaciones, a la playa, a relajarse un poquito, y a llegar descansado para la pretemporada y la temporada que viene. ¿Es verdad que me da pena? Es verdad. ¿Podría ser su último torneo? Bueno, es posible, veremos si se clasifica para el siguiente Mundial, veremos si él está disponible, yo pienso que sí, yo pienso que su idea es jugar el siguiente Mundial, pero estamos ante la última Eurocopa de Robert Lewandowski. La verdad que es una pena que se termine así, también os digo, tampoco me espero que Polonia en algún momento haga algo espectacular, han tenido ahora una generación muy buena, seguramente la mejor generación de Polonia en toda su historia y no han hecho nada, porque no juegan a nada. Y Austria, la verdad, me ha sorprendido. Todo abierto para la última jornada, vamos a ver qué pasa. Lo normal es que Polonia quede eliminada. En un rato, Países Bajos contra Francia, puede pasar de todo, pero en fin, Polonia parece que está fuera de la Eurocopa y Austria va a dar mucha guerra y va a dar mucho de qué hablar, porque hoy han demostrado que juegan muy bien, que es un equipo valiente y un equipo que se lo cree. Bueno, por supuesto, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os parece Polonia? ¿Qué os parece lo de Robert Lewandowski? Que ya os digo, creo que es el menos culpable, porque no está al 100%, ha jugado hoy otro rato, y en fin, yo creo que tienen muchísimos problemas en el juego y es lo que hay. Todo en los comentarios, un enorme like, suscribiros, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.